¡Batalla! ¡Batalla de Nálech! ¡Ok! Quiero llamar a Neo Tentación, a Chico Uchi y a Poli! ¡Fuerzo, Rudo! ¡Arcel del Valle, primo! ¡Estás, eh, perro! Tijera de la pelotijera, yo termino. ¡Arranca, Chico Uchi! ¡Termina, Poli! ¡Ok! ¡Siento diste! ¡Woo! 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 ¡Ya llegó a estar en el ritmo! ¡Ok! ¡Y se lo damos en... ¡Tres, dos, uno! Sigo la misma, en el beat estoy paseando, te estoy dando gracias a los que no estás buscando, son delicias los que estoy bailando, pongo a bailar tu cerebro tango y yo solo rapeando. Que bailando sé lo que me dice usted, va a ser para la azarela porque te vas a laver. Yeah, yo bailando con el fútbol, sacando un fernet y quitándome el estrés. Ey yo, miñeri se quita el estrés. Este estango está muy nuevo con la rosita en 3D. ¡Mafaga! Nicolás, si es que rapea y te recuerda, das efectos sin efectos digitales. Hermanito, pero vos no comprendés que tu rosa está bien, pero vos desaparecés y mi rosario ves. ¡No! Hermanito, no comprendés, un tiburón con los peces no se entiende bien. Como si fuera un italiano, es mi anova, el tango de Gardel o de Pia Sola. ¡Sí! Hermano, yo estoy haciendo las estrellas en esa botella en una sola consola. Yo dejo grande el interior de mi provincia, tiburón, pescado, otra alimenticia. Las cadenas no son los rosarios, si la alimenticia de mi glosario. Sí, de tu glosario, pero se va deprisa y no la canaliza, por eso me cago de risa. Si nombrar provincia es el que te inicia, fuiste a la primicia, pero no la misma primicia. Primicia, pero demasiado estético. Vuelo como el tiburón la sangre y para tu culpa sos diabético. ¡Sí! Hermano, estoy sacando todo eso, escéptico. Yo, escéptico, sos un quebrado. Efectos raros como el shaknado. ¡Hago que mi chilera suele a tornado! ¡Lo mato con un estornudo! ¡Sí! Réplica. Réplica. Pará, no. Tiene dos votos directos poli, ¿no? Esto es réplica, sí. Y estos votos van para uno... Ustedes no están votando poli, ¿no? Pasa poli. Ok, es réplica entre todos. ¿Eso no me vota a mí? ¿Uno me vota a mí? Yo te voto a vos también. Ah, no, yo te voto a vos también. ¿Y él también? Bueno, pasa poli entonces. ¡Pasa poli! ¡Pasa poli! ¡Pasa poli! ¡Pasa poli! ¡Pasa poli!